Ahora sí, reanudamos los últimos tambores, a ver si sale bomboso. Toño Pantoja, desde la Ciudad de México, un gran coleccionista, un gran recolector del acervo de la historia de la contracultura en México y que tiene mucho material sobre Abándaro. Estuvimos platicando ahorita con Jacobo Aragón en Estados Unidos. Tú escuchaste al epílogo, ¿no, Toño Pantoja? Sí, en la grabación que me proporcionaron, claro que sí. Toño, tienes una gran colección de acervo y el tema de Abándaro está en tus anaqueles. Cuéntanos, ¿qué es lo que hay de Abándaro? Pues hay mucho material. Mira, yo no fui a Abándaro, yo estaba muy chavo, pero he logrado conseguir, hay ocho libros sobre Abándaro y muchas revistas de pop, de figuras de la canción, de las del rock. Hay muchas revistas y libros sobre el tema. ¿Tú te enteras de Abándaro a través de la literatura, Toño? Pues me entero de Abándaro por mi hermano mayor, que sí fue, él sí fue Abándaro. ¿Qué te cuenta tu hermano mayor? ¿Qué te contó? ¿Cómo es que te atrapa Abándaro a ti? Pues primero por la plática con mi hermano, de que él sí fue con sus amigos, inclusive conserva todavía el boleto original de Abándaro. Entonces ahí fue, a partir de ahí me encantó el tema de Abándaro. Oye, Toño, ¿y de los libros que has leído, qué es lo que resaltas tú? ¿Qué es lo que más te ha impresionado? ¿Qué historias recoges de toda esta literatura que tú guardas? Pues realmente que Abándaro fue un festival histórico y que no se va a volver a repetir en México. Y realmente todos los grupos que participaron eran unos supergrupos, ¿eh? Unos supergrupos que estaban casi a la par de grupos extranjeros. Eso es lo que yo sé que Abándaro. Y decirle a los jóvenes, o bueno, a las nuevas generaciones, eso que tú acabas de mencionar, no se va a volver a repetir. ¿Por qué es irrepetible este hecho? ¿Por qué es irrepetible? ¿Por qué fue tan especial Abándaro? Pues porque empezó como una carrera de coches y de motos y terminó en un festival de grupos de rock chitano, que le llamaban entonces. Entonces yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Que fue un lugar al aire libre, te dieron las cosas a tu manera, porque hubo muchos problemas logísticos de... No esperaban a tanta gente ahí en el festival, pero sin embargo se logró hacer. Entonces esa es la cuestión, ¿no? Que en México no se va a volver a repetir algo así con tanta gente que te contó ese día. Toño, tú también tienes una grabación muy especial. ¿Podrías contarle al público cómo es que te llegó esta grabación y de qué se trata sobre Abándaro? Lo mismo que tengo mucho material de rock mexicano, y yo casi diario publico en mi muro todo lo que tengo. A raíz de eso, una persona llegó ahí a mi puesto en El Chopo y me dijo, oye, ¿tú eres Toño Pantoja? Le dije, sí. Le digo, ¿por qué? Dice, ah, pues es que he visto que tú publicas muchas cosas sobre rock mexicano y me gustaría darte un regalo muy especial. Yo le dije, ¿de qué se trata? Dice, pues es un CD con la música de Abándaro. Le dije, ¿cómo que con la música de Abándaro? Dice, sí, es una grabación con los primeros seis grupos que tocaron en Abándaro, o sea que no viene completo el audio. Y yo le dije, ah, pues sí, muchas gracias, ¿no? Pero yo todavía me quedé con la duda de que fuera esto realidad, ¿no? Porque realmente a 50 años no se conocía este audio. Porque acuérdense que Luis de Llano lo firmó y lo grabó, pero cuando llegó con su papá, su papá le decomisó el audio y las cintas. Entonces, realmente en 50 años no se conocía este audio. Y fue una sorpresa para mí que venían los seis primeros grupos. Las cintas perdidas de Abándaro, que además de esta manera misteriosa te llegan a ti. Y comentábamos hoy en la tarde que tuvimos la plática, ¿qué va a pasar con todo este acervo, con todo este material que no tienen museos, que no están guardados en fonotecas, que no están guardados en recintos museísticos, porque la contracultura no se le da un valor? ¿Qué va a pasar con todo este material? Pues yo espero que alguna institución como la UNAM, no sé, que lleguen conmigo y me digan expresar nuestro material para digitalizarlo, ¿no? Yo creo que aquí en México tenemos ese problema. No hay memoria de las cosas, no hay memoria de los conciertos, no hay memoria de nada, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría que alguna institución se hiciera cargo de todo esto, ¿no? Porque ya ves que tiene años también de que se quiera hacer el museo del rock en México, pero está muy difícil, ¿no? Está muy difícil. Estamos con la institución del gobierno, el gobierno está a cargo de todo esto, ¿no? Ya tenemos la fonoteca. Entonces igual, si la fonoteca me dice, Toño, ¿nos puedes donar el audio? Pues claro que sí. A quien me lo pida, claro que yo se lo voy a donar, claro que sí. Wow. Una buena noticia aquí. Y pues sí, un llamado también a las instituciones, ¿no? Para hacer memoria. Entonces, ¿tú cómo ves? Sí, definitivamente. Yo te preguntaría, ¿no? A tantos años de lo de Abándaro, tú como historiador, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Yo creo que los grupos, ¿no? Los grupos que tocaron, porque, como te vuelvo a repetir, tenían mucha calidad. Entonces, yo creo que igual con los grupos no se ha vuelto a repetir grupos con esa calidad, ¿no? Y menospreciar a los grupos de ahora, ¿no? Pero es que realmente sí tenían mucha calidad esos grupos. Y ahí está la prueba, ¿no? Que estamos disfrutando el audio y ahí te ve con las carencias que hubo, ¿no? De fallas en el sonido y todo eso, ¿no? Pero eran unos supergrupos. Para mí han sido los mejores grupos en México. Y una historia que se interrumpe. Pues, Toño, te agradecemos muchísimo la llamada. Hay que decirle al público, ¿dónde te puede encontrar? Porque tienes muchísimo material de rock mexicano. ¿En dónde te puede encontrar y cómo te puede encontrar? Pues, más que nada en el Face, como Toño Pantoja. O en el Tianguis de Chopo, que ya en octubre vamos a cumplir 43 años ahí en el Tianguis. Entonces, ahí me pueden encontrar. Ahí yo ahora ya estoy ahí en un puesto. Yo vendo discos de revistas, CDs. Entonces, ahí me pueden encontrar. Y más que nada en mi Face, pues, para que vean todo lo que subo de mi colección, que es un poquito basta en cuestión de rock mexicano. ¿Un museo viviente, un museo interactivo, un museo vivo? Sí, sí, sí. Tengo el póster original de Avándaro. Te digo, tengo todo lo de Avándaro casi, aunque no haya ido, ¿no? Entonces, sí, el día que vengan acá a la ciudad o que estén por acá, pues, los invito a mi museo personal. Así le llamo yo. Ya tenemos muchas invitaciones muy chidas. Ojalá también ahí Jacobo Urgo se apunte a la Ciudad de México y los tengamos juntos. Y compartamos todo este acervo, todas estas evidencias de este hecho tan importante en la cultura en México. Sí, claro que sí. Yo también le dije a Jacobo que el día que venga por acá, pues, también le va a hacer llegar una copia del audio. ¡Guau! Y estaría chido que alguna radiodifusora se animara también a transmitir esos audios. Sí, fíjate que ya yo te lo presté acá en la Ciudad de México en reactor y ya lo pasaron también el audio inédito, lo pasaron unos extractos ahí en el programa de los domingos. No recuerdo el nombre del programa, pero también ya se los presté. Entonces, digo, a mí quien me lo pida, claro que estoy dispuesto a prestárselo el audio inédito de Avándaro. Pues, bueno, creo que haremos ahí la gestión con Radio Común, con Radio Universidad Autónoma de Puebla, con las redes comunitarias y con las demás, con las que estemos conectados para poder transmitir algo de esos audios que tú tienes. Cuando gusten, yo te los hago llegar, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues, gracias, Toño, gracias por la espera, gracias por compartir tu historia y aquí nos despedimos desde la Ciudad de Puebla y desde la Jusco en la Ciudad de México. Muy bien, cuando gusten, estamos ahí en contacto. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Toño. Gracias, Toño. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. No, 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 no. Gracias por ver el video.